Un niño Una historia que no olvidarás Un niño la supo cuidar bien, por eso mami no está aquí Yo soy Sor Lucero ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? No sé ¿En qué piensas? Pues, era casualidad, estaba pensando en ti Y a la que robaron fue a mí, por lo tanto tienen que ser castigados Hermana Bruna, mejor váyese, ustedes son delincuentes Mira, no te metas conmigo, Miguelito es mío Y lo que es mío, no me lo quita nadie Ay, Julio, tú tienes que hacer algo con este apetito Ay, ¿hacer algo de qué? El apetito es lo mejor que me funciona Bueno, yo quiero invitar a nuestro primer acto de esta noche Vamos a recibir al primer concursante ¡Con un fuerte aplauso! Oye, esta canción es dedicada a todos los padres del mundo Que con la conciencia, ¿ok? Este es el Miguelito, es que te lo dice Digámonos al maltrato de niños No quiero que ningún niño sufra más Hace falta mucho amor y cariño Y si piensas todo el mundo en la tierra Todo es también ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Baila, te la puedo usar tu miedo Bien intenso, nadie es tenso That's right, put your hands up Y se me tira un viejo al aire Vamos a ganar, no lo pienso Nadie es tenso That's right, put your hands up Y si te activas, vamos llegando al comienzo Nadie es tenso That's right, put your hands up Y si te activas con la cola mía Que le voy a meter Put your hands up Put your hands up Y esta Miguelito, está aquí Todo el mundo se va a entretener Put your hands up Put your hands up Y la dejé, no la dejé, no la dejé, no la dejé Put your hands up Put your hands up Y la dejé, no la dejé, no la dejé Put your hands up Put your hands up Miguelito, oye Y la vez sabe cómo muere todo el mundo Estí, va a buen padre y con la... Miguelito Nadie sabe lo que tiene Y la dejé, no la dejé